Tu quieres más el mar 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 Jamás la olvidaré Y siempre escucharé Tus palabras como una obsesión Tienes que elegir entre tu mar Y mi amor Triste dices Su nombre era ilusión Llevaba boina azul Y en su pecho colgaba la cruz Mar, mar hermano mío Mar en fin la entidad Llevas con mi barco carbonero Mi destino prisionero Y mi triste corredor Mar, ya no tengo a nadie Mar, ya no tengo amor Sé que si hasta el puerto Llego un día Esperando no estará Mi amor Mi amor Mi amor Y mi amor